Muy bien, pues dirigentes, entrenadores y deportistas, repitan por favor que será el objetivo para el CODESUR. Oro, 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 no me conformo con menos, creo que puedo, sé que puedo y lo haré, por mí, por mi familia, por mi equipo, por mi país y por mis sueños. Damas y caballeros, Bolivia va a ir por todo y más, por todo y, por todo y, por todo y. Muchas gracias, nos vemos pronto.